Vámonos rápidamente con las noticias a esta hora. Fíjese que ayer, antes de la medianoche, el volcán Popocatépetl tuvo un par de explosiones fuertes, intensas, que incluso cimbraron las ventanas de inmuebles en San Pedro Benito Juárez, en Atlisco, en San Nicolás de los Ranchos, en Santiago Salicintla y dicen algunos que incluso en San Pedro Cholula. Una de ellas fue a las 11 de la noche con 20 minutos. La segunda fue 8 minutos después. Estas explosiones generaron el lanzamiento de material incandescente que incluso llegó a iluminar el cielo. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo, fase 2. Así las explosiones de ayer por la noche, antes de la medianoche, en el volcán Popocatépetl, verdaderamente impresionantes. Y desde ese momento, el popo se ha mantenido con esta instalación continua que usted está viendo en pantalla. Esta es imagen en vivo. Y así es como vemos justamente al volcán que está, bueno, lanzando humos, lanzando vapores, desde ayer por la noche, tras estas dos explosiones. Gracias.